unboxing y primeras impresiones del moto g14 todo eso en un mismo precio en este mismo vídeo y cuál es el único precio que tenés suscribirte ponelo to like comentarme lo que me quiera preguntar sugerir crítica yo siempre respondo la mayoría de los comentarios leo casi todo lo que también comentan ustedes así que gente bienvenido aquí le habla pancho bazán por si no me conoces hago contenido de todo un poco principalmente tecnología moto g14 pedido gran pedido teléfono ya salió hace un poco más de un año septiembre del 2023 pantalla full hd es lo que destaca hasta la versión importada en made in china de 256 gb de almacenamiento interno y 8 gigabytes de ram particularidades dolby atmos immersive stereo sound o sea buen sonido cámara principal con el modo night vision de que motorola ofrece en la mayoría son modelos de 50 megapíxeles tiene una macro de 2 y una selfie de 8 megapíxeles acá te destaca algunas características principales luego la m de motorola por supuesto acabamos tapa pero este es doble si el modelo es el xt 23 41 guión 3 moto g14 claro que sí color still grey del otro lado suscríbete en este embexing y primeras impresiones que vamos a tener todo el mismo precio segundo por uno en un todo por dos pesos acá mamichula papi chulo cajita típica de motorola tradicional en esto bueno hay poca variación levantamos la tapa de esta caja y guapa motorola como una gran crítica que puedo hacerle ya en cuanto a sus especificaciones que ya la vamos a estar viendo la frecuencia de actualización de 60 hercios que es nada más ofrecen la pantalla si buena me gustó de buena tipo parece parece que fuera metálico pero me gusta porque pesa ser brilloso no deja tanto la huella hay 50 megapíxeles quad pixel eso es una de las características de la cámara flash esto no sé que lo que será con un papelita se puede sacar si se puede sacar que debe ser un código de número de fabricación y demás bueno primera vez que lo veo en todos mis años de trayectoria que tenemos si richard details full hd plus pero es pantalla lcd no está la tecnología de la misma destaca lo mismo que vimos recién en su caja 177 gramos es lo que pesa la batería obviamente está integrada incorporada no 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 es extraíble y bueno motorola se destaca por hacer estos teléfonos livianos 177 gramos es un muy buen peso es bien liviano a lo cual eso a mí me quiso usar mucho teléfono muchas horas por día me es cómodo y la pantalla de 6 pulgadas y media lo cual también me gusta fíjate como esta es la medición para los que me siguen hace rato y siempre hago yo soy grande alto mido casi 1 90 y cuando me cierra la mano significa el aprobado de chopán del tamaño como por ejemplo acá lo tengo el red de mi 3 cc que el vídeo anterior a este el último unboxing y primera impresión que hicimos en mi canal este teléfono casi ya está acercando las 7 pulgadas de una tablet me entender o mira mira esa diferencia y es increíble o sea es mucho más grandote entonces eso lo hace mira eso lo hace un teléfono un poco más incómodo en mi uso y costumbres comentarme vos si te gustan los teléfonos grandotes seguimos analizando moto g14 tenemos acá para la bandeja de para poder insertar los dos chips botón que hace botón y huella botones para aumentar o disminuir el volumen entrada de jack 3.5 milímetros acá tenemos la insignia de dolby atmos esto lo que te hace es que te da una sensación de sonido envolvente en este caso ofrece parlantes estéreo acá tenemos bueno a pensé que estaba sucio ahí pero ahí está en mad en china el modelo del teléfono uno de los micrófonos puerto usb tipo c otro uno de los parlantes y el otro seguramente esté acá en esta parte del frontal digamos del audífono ya lo vamos a estar abriendo vamos a ver qué más trae vamos si viene con cargador viene con funda che no 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 lo destaque bien banco que venga una funda de estas siliconas por ahí a largo plazo no recomiendo que la tengas puesta porque porque acá se te ve después también se mete la tierrita del ambiente que hay en todos lados y eso hace que esto que es medio rígido los bordes acá se te empiece a marcar el teléfono la carcasa así que mi consejo es muy bien que venga esto ya así apenas lo compras pum lo proteges ante a cualquier posible caída no ella queda ahí bien resguardado el teléfono está todo bien marcado todos los orificios en base a las funciones pero después comprarle algo que te sea un tipo aún yo siempre recomiendo lo de las fundas silicon case que son esas que vienen como de goma por fuera y adentro vienen como de un peluchito ahí suavecito son muy buenas para proteger tu teléfono por ahí son un poquito más caras que otro tipo de fundas más duras más rígidas pero te la recomiendo siempre hay de tiro un chop and tip dentro de esta en vez y primeras impresiones bueno la caja tenemos este esta cajita con accesorios vamos vamos cargador bien hay receptor de usb de tipo a digamos usb común ten en cuenta estas versiones importadas vienen con este enchufe sí que tenés que saber que va a tener que tener también donde enchufar el cargador original motorola con el logo de motorola de 10 vatios este teléfono soporta carga rápida hasta 15 vatios para que lo tengan en cuenta cable usb sea usb común de largo generoso bueno no me entra en cuadro ahora pero bastante bien el largo no es de esos cables extremadamente cortos que no banco la el pincito para poder abrirle slot y ponerle los dos chips que soporta y expandir la memoria en caso casi lo desees y manuales y guías de inicio rápido y nada más cambia ahí la textura pasa como de ser un plástico rígido a un vidrio sin la parte de lo de las cámaras sobresalen muy poco pero sobresale un poco más ese cristal que te mostraba que señalaba y un poquitito más lo que son los lentes de las cámaras todo esto se ve bien cubierto por un pequeño borde que sobresale en la funda que ya viene incorporada de regalo al menos en este modelo que estoy analizando yo insisto made in china y de 256 gigas y 8 de ram porque acá en argentina el que es fabricado o ensamblado digamos en tierra del fuego en argentina es la versión de 128 y 4 de ram vamos a ruido de nylon citó para que subas el volumen atento a las palmas vuelvo a pedirte que la forma para que apoyes mi contenido y si te estás gustando sirviendo lo que estás viendo y todo lo que deja que mi canal es suscribiéndote si no lo has hecho metele que totalmente gratis para vos si a eso le sumas un like y si a eso le ponen aunque sea un comentario con un pulgarcito arriba acá tenés este aplauso para vos mientras presionó el botón que hace las veces botón y huesa para prenderlo por primera vez acá delante de cámara delante de todos ustedes para iniciarlo luego cortaré unos minutos para cargarle la cuenta mía de google y poder bueno tener una primera primerísima impresión como les vengo diciendo y como vengo haciendo últimamente con los teléfonos que los amigos de glc tech grupo la comunidad se pusieron la 10 y me enviaron este moto g14 ahí pueden conseguirlo en caso que así lo de escenas en envíos a todo el país así que muchas gracias por la confianza al tío chopán tiro hay un moto gelomoto ya vimos todo lo que trae en su caja ya pasamos un poco el unboxing analizamos la carcasa y ahora te hablo un poco de la resistencia este teléfono en teoría digo en teoría porque no lo voy a poner a prueba porque si no después lo tengo que pagar yo el teléfono es resistente al agua no creo que sea sumergible debe ser resistencia a salpicaduras pero viene con pantalla panda glass estuve averiguando algunos foros comentan referido a la resistencia de la pantalla siempre yo destaco al menos en base a mi experiencia que motorola siempre se caracterizó por hacer teléfonos con una construcción con un nivel alto de resistencia entonces motorola siempre te va a dar ese pequeño plus ante resistencia a golpes a alguna que otra caiducha obviamente no le va a ir con una masa de 5 kilos ahí con la pantalla porque cualquier teléfono se va a terminar rompiendo déjame señalarte la cámara selfie que viene con el recorte metido en la pantalla en este caso una selfie de 8 megapíxeles un buen borde negro en todo el contorno de la pantalla aceptable bastante coherente e incluso mira entre los laterales y la parte superior bastante homogéneo como una misma proporción ahora se va un poco más largo pero no tan exagerado mira mi dedo hemos visto modelos que todo mi dedo es negro abajo hay un muy buen aprovechamiento respecto al cuerpo y la pantalla últimamente vengo mostrando como los inicios de los teléfonos un dato agregado o al menos una información agregada para muchos espero que les sea de utilidad en este caso motorola entre otras marcas también te piden autorización para que vos ayudan a mejorar los productos motorola acá todo esto me estaba activado estos tildes así estaba igual le mete aceptar y continuar por y continuar por lo general yo creo que muy poca gente se detiene a leer todo lo que dice esto yo perdón motorola si estás viendo esto pero no conmigo no cuentes ni menos para actualizaciones automáticas cada vez me vuelvo más reacio a actualizar sistemas operativos hablando de eso este moto g 14 viene con android 13 y según cuando se lanzó este teléfono en algunos medios este de noticias digitales anunciaban de que motorola aseguró tres años a posterior de su lanzamiento sé que hasta el 2026 inclusive deberíamos recibir actualizaciones de sistema operativo en este moto g 14 recién puse un pin que fue lo primero que me solicitó y ahora ya puse mi cuenta de gmail y ahora me pide reconocer lo que es el botón de la huella vamos a configurarlo y ahí ven me pide que lo reconozca y vaya poniéndolo y soltándolo te da la opción esto es la mayoría de los teléfonos no pero nunca está de más mostrárselos añadir otra entonces puedes poner otra huella de otro dedo que también puedas utilizar acá tenemos el desbloqueo por reconocimiento facial no se los puede grabar porque tengo la cámara en el medio pero fue al toque rapidísimo como me identificó obviamente que todo esto que uno ve otros estoy mostrando por ejemplo este vídeo de unboxing y primerísimas primeras impresiones va a variar con el tiempo luego si la actualiza el sistema operativo el teléfono puede mejor mejorar o en un montón de casos se puede ver afectado la fluidez por eso yo siempre digo mantenga si el teléfono les anda bien no actualicen más en android principal en base a mi experiencia les cuento ustedes cuénteme cómo les ha ido si su teléfono han notado que han mejorado alguna vez con alguna corrección de errores que le hayan ofrecido acá tenemos la opción de elegir por botones en lo que es inicio o gestos no que se pueda deslizar eso voy a ir a lo clásico me parece que son los botones así que ahí ya me dice que finalice y se está todo listo para poder comenzar a explorar el moto g14 procesador unisoc t616 no confundirse con el t606 del motorola moto e 13 que ese teléfono si yo lo critiqué un montón ese teléfono justamente cuando se actualizó empezó a fallar pero miren tengo un vídeo subido y el 80 por ciento de los comentarios de usuarios de moto e 13 coinciden con los que bueno este yo opinaba y criticaba en ese momento así que ahora vamos a ver y probar algunas cositas para darles unas primeras impresiones y tirarles también si es bueno bonito barato al final de este como todos mis vídeos ahí les muestro cómo funciona la huella ahí desbloqueo bloqueo ahí volvió a desbloquear a la segunda ahí bien y ahora el clásico de los motorola que me encanta ahí volvemos a girar así sacudir el teléfono y te pasa a la selfie volvemos a sacudir y pasa a la frontal y ahora lo saco yo y vamos a ver si sacudiendo vamos la linternita que esto no puede ser algo tan cómodo esta linternita así como no lo adoptan otras marcas para mí es comodísimo como comentame si para vos también vuelvo a insistir en que estoy dando unas primeras impresiones lo acabo de iniciar y te voy a en base a estas primeras impresiones comentarte si me parece a mí bueno bonito y barato este moto g14 dejame vos en comentarios para hacerle alguna próxima review que te gustaría que apuntemos para testearle en este moto g14 juegos cámaras batería uso diario bueno todo lo que vos creas relevante porque te interese conocer el teléfono metele al comentario que yo siempre me baso en lo que ustedes me piden para luego crear o algún test de juegos o algún test de cámara viste hasta he llegado a hacer blogs acá en córdoba de donde yo soy con la capital desde el celular que estoy analizando por ejemplo el moto g14 probando la cámara de 50 megapíxeles o bien si te gustaría verlo en algún versus porque todavía tengo el moto g24 power todavía tengo el redmi 3 cc tengo el infinix hot 40 pero no me parece un teléfono bueno el moto g14 y te voy a explicar ahora por qué reconocimiento facial desbloqueo por reconocimiento fácil bueno ahí justo desbloqueo pero mira que se toma su segundito ahí me lo estoy apuntando a mí a mi rostro pero no es tan inmediato para desbloquear lo mismo que el botón de huella es como qué se toma su pequeño segundito para habilitar la pantalla una gran ausencia en los en la tasa de refresco en pantalla sólo hasta 60 ejercicios tenemos la posibilidad con el drama pantalla tenemos no tenemos posibilidad digamos de tan 60 anclado ahí y no hay otra opción a lo cual se lo nota un teléfono que tiene su pequeñísimo delay no 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 es tan rápido para este digamos como por ahí una pantalla en 90 y ni hablar de 120 no pero por ahí en este en estas gamas o los competidores directos que tiene este moto g14 considero yo que ya todos te ofrecen 90 ejercicios eso pienso que es un buen faltante para no considerar lo bueno este teléfono la pantalla la tecnología la pantalla es igual que los estos gama media baja de en este caso pantalla lcd pero tiene un buen nivel de brillo lo cual mirándolo de frente no está mal el brillo que ofrece en el máximo hasta incluso es demasiado pero lo notó en esta primera impresión un buen brillo para mirarlo de frente se pierde algo de visión cuando lo rotas o lo no lo ves directamente de frente tema cámaras si bien todavía insisto no he estado metiendo tanta mano simplemente ahora les puedo dar una primera impresión no estoy viendo una cámara ágil mira la selfie me saca una fotito con la selfie y sale con unos colores un poco raro fíjate ahí el pelo no me tomó bien esto con la selfie 8 megapíxeles que ofrece no me dio tanto detalle e incluso quizás obviamente al propio del pulso mío pero me tomó una foto bastante borrosa y acá en esta foto que saque con la posterior a la caja del celular fíjate que también no 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 si bien estoy en un ambiente que no tengo o sea ya en este momento de noche y la luz son los aros de luz con los que yo me ilumino para mis vídeos me está dejando un gusto poco estas primeras fotos insisto que acabo de sacar ya lo vamos a probar más en detalle un poquito más este bueno y ahí que pudimos escuchar es un punto a favor que tiene el sonido dolby atmos que no solamente ofrece buen volumen pudieron escuchar recién la voz grabada desde el micrófono del celular buen volumen y buena calidad de sonido que nosotros podemos desde la función que tiene específica de dolby atmos tenemos acá en ajustes un montonazo de variables para poder ecualizar lo que nosotros vayamos a reproducir y eso eso suma puntos eso es algo positivo que tiene incluso acá tenemos la opción de personalizarlo y poder ecualizar graves agudos agudos brillantes refuerzos graves potencia vocal el virtualizador envolvente te crea una experiencia más envolvente lo puedes anular o activar nivel a nivelador de volumen otro punto positivo que podamos destacar es que en motorola tiene que no te invade con tantas aplicaciones con un una capa de personalización la cual tenemos muchísimas este aplicaciones que no están instaladas que no vamos a nunca entonces está bastante libre en ese sentido para personalizar o descargar las aplicaciones que sólo vas a necesitar y punto y no renegar con tener que desinstalar si es que se puede porque en muchos casos ni siquiera se puede eso así que viene ahí motorola por mantenerse en esa desde hace muchos años en batería estoy en un 63% y arranque cerca del 70 iniciándose descargándose alguna par de aplicaciones o sincronizando contactos a mi cuenta de google lo que me da la pauta o me da una impresión primera que va a ser una buena batería los 5000 miliamperes que ofrece este moto g14 porque también en muchas veces ayuda cuando el procesador es un procesador de gama baja como este unisoc test 616 eso favorece pantalla con tecnología vieja o sea tiene todo para que tenga un excelente rendimiento de batería esto es opinión y lo que estoy teniendo de primera impresión insisto en eso ahora ese procesador yo puedo estar intuyendo en base a esta primera impresión insisto en eso que para uso diario uso de apps básicas redes sociales alguna que otra app de banco que todos usamos a diario alguna que otra apertura de cámara pero no exigente el sistema operativo sea el cerebro de este teléfono va a responder bien correcto aparte acompañan muy buenos en este caso 8 gigas de ram y 256 de almacenamiento interno sobradísimos para poder bajarte las apps que quieras y necesites ahora si me estás viendo y soy de meterle a juegos que requieran una gráfica alta como puede ser algún free fire algún call of duty ni hablar un genshin impact yo estimo que con esto vas a renegar pero no descargue ni un juego estoy tirando las sensaciones que estoy teniendo con este primer uso ahí primeras horas así que por todo esto a la vez de bueno yo no se la voy a poner en esta primera impresión veremos más adelante comentame que querés que le pruebe bonito el moto g14 me gustó este color medio gris y banco la textura se marca bastante poco y celebro de que motorola acá tenés a los que siempre me comentan y les gusta como a mí un teléfono que no sea un mastodonte y bueno este una muy buena opción 6 pulgadas y media en un teléfono cómodo práctico ven que se hace llevadero al día a día así que bien me gusta o sea esta estética cuadrada que vienen todas las líneas de motorola hace dos años creo esta parte si no me equivoco con todo un módulo cuadrado es sobrio un equipo sobrio es un equipo liviano eso banco buen material de construcción tenemos alguna resistencia al agua tenemos aplicado acá la pantalla para mejorar la experiencia que no se nos raye y quiebre tan fácilmente si no le ponemos un vídeo templado pero por su buen peso y su estética sobria y un diseño elegante y no que lo que a la vez bonito yo se la guaponea el moto g14 claro que sí y barato señoras y señores el moto g14 a esto este momento que grabo puede haber variación de precios si te encara este el de 256 un poquito más caro que el de 128 128 en general en el mercado argentino lo llegado a ver hablando en pesos algo así como 250 270 280 mil pesos no más de 300 mil pesos que para un gama media media baja con un procesador en este caso de bien de gama baja está mal pero no tan mal siendo objetivo no es un teléfono caro ahora esta versión de 256 8 de ram puede ya estar pisando los 300 mil pesos y un poco más o sea estar cerca de los 300 dólares 280 290 dólares por ese precio yo creo que no es barato por el mismo dinero tenemos en la competencia productos que te van a ofrecer mayores características me está viendo y te lo están por regalar o justo en contraste este modelo en cuotas sin interés viste y bueno fíjate que por ahí muy para uso diario muy cotidiano con una buena batería un tamaño chico una estética elegante puede que el mandale obviamente mandale mecha es motorola o acá tenés marca asegurada en cuanto a repuestos reventa accesorios tenés mucha fidelidad de la marca al menos acá en el mercado argentino entonces tiene sus puntitos obviamente a favor más en contra en cuanto a la funcionalidad que yo ya te puedo predecir que tiene este g14 insisto en estas primeras impresiones una muy buena estética buen peso pero un precio que para mí hay opciones más competentes al mismo precio al menos siempre hablando del mercado de teléfonos nuevos pancho pero por 300 mil pesos me compro alto xiaomi bueno sí pero alguno usado con dos o tres años de antigüedad lo cual banco pero estamos hablando de nuevos en este caso mi banda chopanela gracias por haberse quedado hasta el final los quiero un montonazo comenten compartan este vídeo una fecha que hace así se lo pueden mandar por whatsapp a su primo su tía su abuela su hermano su cuñada su sobrino a quien sea y eso también ayuda al algoritmo de youtube para que youtube se lo recomiende a más chopaneros y chopanera o futuros chopaneros y chopaneras los quiero un montón gracias glstech grupo la comunidad vayan a seguirlo en instagram síganme a mí en instagram arroba pancho bazan porque se viene cositas lindas ya se los vengo adelantando hace rato no se pierdan de si no tenés instagram bajate la aplicación te lo recomiendo porque algunos de estos últimos teléfonos que he estado trayéndole y nombrando a glstech grupo la comunidad puede ser tuyo me agarro todo justamente chajajajaja